Para Bolivisión nuestros niños son únicos, por eso te invitamos a que nos envíes al Facebook Red Bolivisión los videos de los más pequeños de la casa, mostrando sus habilidades deportivas, baile, imitación o aquel talento que lo convierte en único, llenando de alegría nuestras vidas. ¿Quién podrá defenderme? En el Día del Niño o durante nuestra programación, compartiremos los videos de los niños únicos de Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.